Hola, en este vídeo hemos grabado durante 10 días el tratamiento que hemos tenido del gluesis de Isilife contra la cianobacteria de nuestra polio de exposición. Así que en 7 minutos vemos si da resultado o no. Dentro vídeo. Bueno, pues llevo una temporada viendo que me ha salido este tipo de alga. Ya sabéis que es como alga como una cianobacteria. No sé si la estáis viendo bien, si observáis. Es como si fuera verde más oscura y muy tupida, como muy gelatinosa, ¿no? Aparentemente, ¿veis? Que los peces realmente no les gusta este tipo de alga. Me ha salido en zonas muy puntuales. Pero claro, lo que haces, como siempre, cualquier alga puede ahogar a la planta en sí. Entonces no poder respirar ella. Así que voy a probar el tratamiento de Isilife, el Blue Seed, que es contra este tipo de alga. Y vamos a ver si de verdad ha resultado y conseguimos combatir este tipo de alga sin que nos afecte por el tema de las plantas y pececitos que tenemos en el acuario. Comenzamos el tratamiento. Bueno, pues Blue Seed pone que para la dosis recomendada va a ser, o el tratamiento va a ser, cada 80 litros, 10 mililitros. ¿Vale? Y se va a añadir durante cinco días seguidos. Siempre ya sabéis que echamos cualquier tipo de tratamiento en nuestro acuario, pues tenemos que quitar el tema de pues carbón o lámpara UV, cositas sin que pueda retener y afectar a la eficacia de este tratamiento. Así que yo ya tengo aquí en mi vasito los 30 mililitros, que es lo que me tocaría echarle hoy. Y vamos a añadirlo. Pues listo. Primera dosis echada. Vamos a ver si vamos viendo cambios. Bueno, pues vamos por el segundo día del tratamiento. Fijaros, como ya bien decía en las instrucciones, en los primeros días no se va a notar, así que yo por ahora todavía no he visto ninguna diferencia de este tipo de alga. ¿Vale? Voy a echarle segundo día, pues los 30 mililitros que me corresponden a mí por el volumen de mi acuario. Y mañana volveremos a ver si se va habiendo algún tipo de cambio. Pues estamos en el tercer día, quiere decir que nos toca la tercera dosis y ahora sí estamos comenzando a notar cómo empieza a desaparecer la cianobacteria. Fijaros en la parte de aquí del medio, que es donde más se notaba, cómo ha ido minguando y encogiéndose y en la que está en la hoja, cómo se empieza como a despegar de ella, a desprender. Fijaros cómo es que en el tercer día, que vamos a ver más, vamos a echar la dosis hoy, la tercera dosis, quiere decir que con la segunda dosis yo ya empiezo a notar un poquito de mejoría. Así que vamos a añadir la tercera dosis, que la tengo preparada y vemos mañana, que sería el cuarto día, cómo va el tema. Bueno, pues hoy ya estamos en el cuarto día. En este cuarto día más o menos el suelo lo sigo viendo como en el tercero, que ya había un cambio bueno, pero en este cuarto día, por ejemplo, en las plantas sí estoy viendo como ya, si observáis, a ver si puedo acercarme un poquito más, que se mueven los peces, no enfoca bien, si observáis, se está hiriendo bastante, ya está como despellejándose. Así que voy al cuarto día a echarle su tacito de blue seed. Por ahora, las plantas perfectas, no están teniendo ningún problema, ni ellas ni los musgos, ¿vale? Y los peces también, estupendo. No he tenido bajas, están todos súper animados, quiere decir que tampoco le afecta este tipo de tratamiento por ahora, ni a las plantas ni a los peces. Bueno, pues vamos por el quinto día, fijaros. Está funcionando súper bien, desapareciendo del suelo totalmente, ya quedan ahí restillos, en la hoja sigue desprendiéndose y sigue bastante rápido evolucionando este tratamiento. Por aquí ya no hay apenas nada de la cianobacteria. Recordamos que estamos en el quinto día del tratamiento y va bastante bien. Seguien los peces sanotes, las plantas creciendo, no le está afectando a nadie, nada más que a esa alga que tampoco nos gusta en el acuario. Así que vamos a echarle el quinto día de tratamiento y a seguir esperando porque el fabricante ponía 10 días para ver resultados buenos. Bueno, pues ya este va a ser el último vídeo de qué voy a hacer de este proceso que hemos ido haciendo para eliminar la cianobacteria de nuestro acuario. Hemos estado 5 días seguidos, como habéis visto, tratando el acuario con su dosis de Blue Exit de Easy Life. Y bueno, hemos ido viendo poco a poco cómo iba desapareciendo. Hemos estado 5 días ya sin editar y sin nada, porque ya había mucho tratamiento y ponía 5 días editando y 5 días sin hacer nada. Y por supuesto, 100% recomendable, vosotros la habéis ido viendo. Ha desaparecido toda la cianobacteria. Por ejemplo, mi tapizante ha empezado otra vez a crecer, que la tenía un poco asfixia ella, la cianobacteria. La cianobacteria de la hoja ha desaparecido también totalmente. Fijaros, no queda nada. Y bueno, pues en tema de la cianobacteria ha desaparecido, que era el objetivo. Y el objetivo también era de que desapareciera y que no tocara, pues no me fastidiara las plantas o los peces. Y fijaros, pues las plantas, si observáis, han seguido creciendo. Los peces siguen lo mismo de San, en lo mismo de Bonito. Así que el producto solamente ha eliminado pues lo que yo quería que se fuese de mi acuario, que era la cianobacteria. Sin alterar nada del crecimiento ni de la hormonía que hay en mi acuario comunitario. Así que ya sabéis, totalmente recomendable. Si tenéis algún momento problemas con la cianobacteria, no le deis huerta y utilicad Blue Sea de Easy Life porque funciona. Un saludo y espero que este tipo de vídeo os sirva de ayuda para poder combatir pequeños detalles que van habiendo en nuestros acuarios y que lo afian o lo estropean y que hay tratamientos que sí que funcionan. Un saludo.